Se te exageró Pero como quisiera viajar en el tiempo Y llegar a tu vida mucho antes y ser tu abrigo Porque sé que conmigo mi niña no hubieras sufrido No soy un santo Pero yo no te hubiera dejado los brazos morados A lo mucho poquito hinchados tus labios De tantos besos que te hubiera dado Pero confiéramos Que tu corazón esté con mil cantados Que tus ganas de amar se hayan acabado Yo estoy tranquilo amor Poco a poco tu cariño me iré ganando Lo tengo claro Que ahora tu felicidad está en mis manos Aunque me cueste todavía asimilarlo Que llegue tarde a tu lado Porque conmigo ni una lágrima hubieras derramado No soy un santo Pero yo no te hubiera dejado los brazos morados A lo mucho poquito hinchados tus labios De tantos besos que te hubiera dado Pero confiéramos Pero confiéramos Que tu corazón esté con mil cantados Que tus ganas de amar se hayan acabado Yo estoy tranquilo amor Poco a poco tu cariño Poco a poco tu cariño me iré ganando Lo tengo claro Que ahora tu felicidad está en mis manos Aunque me cueste todavía asimilarlo Que llegue tarde a tu lado Porque conmigo ni una lágrima hubieras derramado Porque conmigo ni una lágrima hubieras derramado